Es un circuito en el cual puede estar junto a la parrilla, estrategia, tal vez una oportunidad como tú visteis en Mónaco. ¿Estáis preparados para ese momento clave? Bueno, si tiene que llegar, ojalá estemos preparados, pero bueno, ya te digo, habrá que esperar y ver cuánto competitivos somos aquí, cuánto lo es McLaren, que tendría que ser un buen circuito para ellos, Ferrari también tendría que ser bueno para ellos, y sobre todo, pues, acabar la carrera. Singapur suele ofrecer siempre muchos puntos a quien ve la bandera cuadros y hay que estar atentos a no cometer ningún error.